La secretaria provincial del Partido Popular, Ana Guarinos, ha criticado que la Junta de Comunidades siga sin hacer test masivos a la población y aunque reconoce que la incidencia acumulada sigue a la baja, a su juicio esta posición desvirtúa la realidad de la situación de la pandemia según los datos que ofrece diariamente la Consejería de Sanidad. Si Castilla-La Mancha realizara las mismas pruebas o los mismos test de antígenos que realizan otras comunidades autónomas, evidentemente el número de casos que se detectarían a través de estas pruebas sería mayor y por lo tanto el número de contagiados en Castilla-La Mancha sería mayor que el que en este momento nos ofrecen las cifras y los datos oficiales. Por lo tanto, insisto, los datos no se pueden corresponder con la realidad. El proceso de vacunación también ha sido objeto de críticas de la dirigente popular. Asegura que además de que hasta ahora solo se ha vacunado al 3,2% de la población de Castilla-La Mancha no se están facilitando las cosas a los mayores de la provincia. Que a este ritmo en Castilla-La Mancha tardaríamos cinco años y medio en estar todos los castellanomanchegos vacunados. Por lo tanto, el ritmo de vacunación no es el que dice Emiliano García Page y tampoco podemos presumir de que todas las personas que están en situación de riesgo estén vacunados. El presidente Emiliano García Page se comprometió a realizar 15.000 vacunaciones diarias y lógicamente estamos muy lejos de esas cifras. Y por lo tanto, nosotros hemos pedido, hemos solicitado la reactivación de la comisión de estudio del COVID en las Cortes. Por otro lado, el Partido Popular comenzará este sábado 27 de febrero una campaña de recogida de firmas en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a raíz de los disturbios callejeros ocasionados en varias ciudades tras la encarcelación de Pablo Hasel. Para ello, se colocarán mesas el sábado por la tarde y el domingo por la mañana en el Parque de la Concordia de la Capital y en otros municipios de la provincia.